pues nada hoy voy a traer a santiago abascal vale vamos a cerrar un poco el ciclo electoral ya sabéis que hemos ido viendo en el desmontando a la ultraderecha de estas semanas intervenciones de varios líderes de box sobre las elecciones que pensaban que discurso iban a mis favoritos empecé a los saltos que pensaban cómo estaban enfocando la campaña etcétera 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 y ahora vamos a cerrar esto pues con unas declaraciones de cierre de campaña de cierre electoral tras las elecciones de 28 m es decir cómo afronta la extrema derecha lo que ellos interpretan como una victoria electoral y cómo y cómo lo van a vender en esta sección como sabéis yo traigo un vídeo una declaración un texto un varios tweets comentarios algo que considere que contenga elementos discursivos de la extrema derecha con el objetivo tanto de analizarlos como de comprenderlos como de desmontar y dar los argumentos a todo el mundo pues para intentar si estáis en una cena de navidad y esta vez facha de turno pues a ver qué responderle y cómo vale en este caso como sabéis vamos flojitos si escuchar a vasca les es flojito aquí porque creo que es interesante ver cómo box ha reaccionado a su propia aparente victoria no es un vídeo muy largo va a haber poco que desmontar como que comentar pero bueno yo creo que es interesante que lo veamos porque además han hecho un montón de declaraciones de entrevistas y yo creo que habiendo visto unas cuantas este es el que mejor condensa cuál va a ser el planning comunicativo estratégico y político de box durante estos días que además lo van a reenganchar seguramente con la campaña electoral de las elecciones generales para comprender a la derecha dice por el chat hace falta comprender hace falta sistemas de cuadernos diferenciales de tres variables no creo que sea asequible a todo el mundo no hombre no todo es más sencillo y todo eso pues nada sin más dilación procedemos a la tortura y al millón 600 mil españoles que han confiado en nosotros en esta selección ellos han depositado su confianza a nosotros pero eso me lleva también a mostrar nuestra actitud a nuestros simpatizantes a nuestros afiliados a nuestros apoderados a los que durante esta campaña en circunstancias muy difíciles y a veces en circunstancias de violencia han llevado el mensaje de box a las calles también hay circunstancias de violencia dos altercados han tenido uno o dos han tenido y uno de ellos con el cecilio geste esta retórica de la violencia ya lo utilizaron en la campaña electoral prácticamente da van a entender que no podían dar un paso sin que sin que le lanzaran piedras sorpresa es mentira de hecho en cataluña prácticamente no se ha oído que haya ningún problema no sé si me equivoco yo lo he estado buscando y han hecho las elecciones locales creo que ha habido alguna movida en algún colegio electoral pero no no muy diferente de la que podría haber con cualquier otro partido sea el tema de la violencia es una forma de nuevo de que tiene la extrema derecha de victimizarse presentarse como la víctima es bueno me da bc de esta gente vale pero bueno sigamos nuestros candidatos que en las mismas circunstancias complicadas se han puesto al frente del proyecto de box en sitios muy difíciles y lo han hecho no sólo en circunstancias de violencia sino de demonización absoluta por parte de los medios de comunicación ellos alguien me puede explicar qué demonización de los medios de comunicación ha sufrido box porque vamos en la tele en los medios el tema que si eta que si los violadores que la izquierda está soltando en la calle que si los ocupas en fin a mí me gustaría recordar en la muestra ha sufrido bueno vale si nosotros no somos un medio de comunicaciones ha sufrido la la devolución del país revolución y de ganar red los los medios de comunicación no no tienden a demonizar a box son ellos los que demonizan a la gente de hecho creo me gustaría recordar la campaña los carteles que han colgado en el metro de madrid otra vez con bulos y con mentiras sobre los menores extranjeros no tutelados sobre los extranjeros en general dando a entender que se llevaban todas las ayudas cuando es mentira y corriendo a uno liado a la que liaron con desocupa que estaban en televisión todos los puñeteros días con los nazis de desocupa según los nazis reconocidos declarados y demostrados nazis que fueron a liarla a dos edificios ocupados de bancos en un municipio donde se dan servicios donde se acoge a gente y fueron ahí a liarla y a montar la campaña o sea quien quien habla de violencia y de demonización pero claro la estrategia de transposición de presentarse ellos como víctimas en fin son un orgullo para nosotros y pueden estar seguros los españoles que han confiado en este proyecto en todos esos concejales en todos esos diputados autonómicos que no vamos a defraudarles hoy se produce sin ninguna duda la consolidación del proyecto político de box como proyecto nacional como proyecto esto es verdad o sea hay que decirlo todo box se ha consolidado como partido eso no quiere decir que no esté en declive que no esté perdiendo votos que no esté perdiendo apoyos pero es cierto que entrar en todos los parlamentos duplicar representantes mejorar resultados con respecto a las últimas elecciones es cierto que esto le consolida como partido de hecho si sacara menos votos y menos escaños y bajará de 52 a 40 de 52 a 30 también le consolida como fuerza política son una cosa no contraviene a la contraria vale que no se ha consolidado ciudadano que tuvo un subidón y bajo y desapareció vale igual que podemos sigue comunidades podemos sí que están consolidados como partidos o izquierda unidad lo está a pesar de sus debacles electorales una cosa no quita la otra eso es cierto lo que pasa que que estés consolidado con un partido no quiere decir que te esté yendo bien quiere decir que estás ahí que tienes presencia que tienes un suelo y un techo más o menos establecidos vale esto es cierto es cierto y se verá sobre todo en las siguientes municipales y autonómicas vale pero bueno es decir tenemos que tener presente que la extrema derecha se está consolidando a todos los niveles en todos los países que por ejemplo bolsonar no pierda en brasil no que es que la extrema derecha desaparezca que donald trump pierda en eeuu lo mismo mucho cuidado que las derrotas no implica que un partido desaparezca que la extrema derecha desaparezca y sobre todo que el discurso desaparezca el discurso desde luego lo que más consolidado está entonces aquí pues le tenemos que dar la razón no pasa nada analiza ahora la comunicación de abascal a ver qué tan gran comunicadores pero es increíble que la gente se para escuchar a chorradas que suelta pero es que son chorradas para ti esto es una cosa esto es un fallo que tenemos muchas veces sobre todo desde la izquierda que es que vemos a un tío claramente puede ser estúpido puede no serlo pero que sí que dice estupideces rajoy era un orador pésimo no sabía hablar muy bien se equivocaba pero lo importante no suele ser lo que dice lo que dice es racional inteligente o no es si la manera de decirlo te transmite o no te transmite esto me lo decía mucho tengo un amigo que le gusta mucho la música y él me decía bueno él sostiene que para un artista que se dedica a cantar lo importante no es que cante bien que tenga una buena técnica que tenga un pozarrón lo importante es que sepa transmitir cuando canta y me puso ejemplos de un montón de cantantes que no cantan muy bien como por ejemplo aquí sabina pero que transmite mucho cuando lo hace que saben llegar a la gente pues eso es lo que importa evidentemente si hablas muy bien es muy cautivador muy carismático y además llegas a la gente perfecto pero os parece que hay uso es coherente hablando que es inteligente que es racional claro que abascal transmite pero como como puedes como puedes considerar disputar ese debate claro que abascal transmite muchísimo transmite fuerza transmite seguridad transmite templanza transmite todo lo que la extrema derecha quiere transmitir en un mensaje que a ti te la suda como una persona de izquierda a ti te parece con un facha y viendo cosas fachas pero a una persona de un bar que está tomas un carajillo también a este tío un dos huevos y ya está claro claro que da rabia pero pero es lo que llega lo que llega o sea yo liderazgos que no entiendo que yo puedo entender que la gente vota la rita bárbara será una crack a última hora se le fue la flama pero era una crack yo lo había decía la mierda de persona pero como un animal político esperanza de irreal que tal son liderazgos que no he compartido pero que entendido muy bien el ayuso y el de rajoy me cuesta horrores entenderlo como la gente rajoy generaba cierto fanatismo también yo rajoy pensé que podía ser tu vecino del quinto era un señor como él como liderazgo de chimón puchero se entiende igual pero hay gente que eso le llega y que incluso el hecho de que se equivocara hablando le parecía divertido le parecía gracioso le parecía humano sale pero si en programas como sálvame o en la prensa rosa o incluso en tiktok sale cada garulo que te cagas pero a mucha gente le parece auténtico eso le parece real le parece que son como ellos y ya está me quiere decir alguien hay como ha llegado a yuso donde ha llegado porque yo quiero entenderlo tú la vives hablar y dice pero esta señora pero de igual a yuso como mira la presencia que tiene que es una chica joven y guapa que no titubea mucho a la hora de hablar quitando de cuando el pinganillo se le cae ya está han fabricado a una persona que llega y se acabó y eso tenemos que entenderlo que que diga una persona que diga chorradas o que diga cosas sin sentido que es lo de menos es lo de vale a mí abascal no me parece mal comunicador de hecho de la derecha y de la extrema derecha y de políticos así relevantes conocidos que se fijo da pena al lado de abascal comunicando pero en fijo lo entiendo menos todavía en ese sentido les pones un mono con una pandera y les votan igual puede ser puede ser pero puede ser sobre todo a nivel autonómico a nivel local yo creo que que mucha gente vota vota a box por abascal aparte de por el discurso que vende abascal ha sabido venderlo bien yo creo que abascal genera liderazgo y genera fanatismo y buena parte de la gente vota a box no sé por qué conozco a gente que vota a box si yo diría que aunque no sea el líder más carismático sí que es capaz de tener algo de carisma fijo no yo creo que de hecho fijo es un mal menor y qué bueno no pues no les parece muy mal y ya está y votan a la marca es que pero es que esto es histórico del pp también sus líderes muchos no saben hablar y les ha penalizado históricamente cero era rajoy el rajoy no sabía leer y se trabajaba todo el rato y de todas frases estas absurdas que nos dejó y ahí lo tuvo seis años de presidente y lo mató el escándalo de corrupción si no ahí estaría sí 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 tal cual bueno vamos a ir también más chapa nacional que poco a poco está llegando al último rincón de españa al principio en los parlamentos nacionales pero poco a poco los parlamentos regionales en los ayuntamientos y hasta las más pequeñas pedanías pero no sólo se produce la consolidación de box que es que ha sido eso lo habéis escuchado hay un aplauso ahí uno y se ha quedado una cosa se ve que no tocaba aplaudir en ese momento ahí ese sería yo si fuera a la extrema derecha el que aplauda de este tiempo bueno ese o el que pasa por mientras con la cámara era su madre pues igual era su madre podría ser porque no vemos al emperador desnudo un aplauso en solitario que no tocaría aplaudir y ya está pero bueno en ahí con sus huevos ser más anarquista de los que está ahí que aplauda de este tiempo queréis que me vomite toda la cena toda y que la tire sobre mí por favor como para como partido con discurso nacional no como único partido con discurso nacional sino que se produce la consolidación del papel de box como partido absolutamente necesario para construir la alternativa al socialismo al comunismo y a sus socios separatistas y sus socios de revistas hoy box bueno lo de llamar terroristas a bildu lo he comentado tantas veces que asusta pero no tiene ninguna base no tiene ninguna base ni legal ni teórica ni política ni social llamar a la coalición de euskaderria bildu terroristas eso me parece un insulto y en fin hoy box es el partido que más crece en estas elecciones en el año 2019 tuvimos la confianza de 800 mil españoles hoy han sido un millón 600 mil hemos doblado el porcentaje de votos obtenidos en unas elecciones municipales y hemos pasado de tener 500 concejales a tener más de 1.700 pero no sólo eso aquí nada que añadir las cifras son reales es cierto que son el partido que más ha crecido en de unas elecciones a otras y ya está hemos pasado de tener 47 diputados regionales a tener 119 diputados regionales y esto con el mensaje de un partido que pone en tela de juicio la deriva del estado autonómico como un estado que enfrenta a los españoles que nos hace desiguales que nos resta libertades y que además lastra el proyecto común de españa que es lo que verdaderamente importa a box y a quienes confían en box y quién está financiando a box prácticamente porque vamos ahí donde estáis gobernando con el pp sobre todo en castilla y león que es donde más visible porque tenéis el vicepresidente un vicepresidente que no hace nada que cobra 80 mil pavos al año por no hacer nada por ser vicepresidente sin cartera sin ningún tipo de secretaría y ningún tipo de atribución o competencia habéis disparado el gasto político y allí donde estáis disparáis el gasto político y allí donde estáis sobre todo gente que se ha salido del partido y que lo ha denunciado básicamente es que es con la pasta todo lo posible o sea que camino rollo no no me gusta la autonomía no sé qué no sé cuánto pero vamos estáis ahí chupando del bote como el que más me quiero detener un momento también en algunos lugares donde nuestra representación no va a ser determinante pero que no podemos dejar de celebrar por su importante simbolismo me refiero a la entrada en mi patria chica en las juntas generales de álava con un resultado modesto pero que nadie dude de que como muchas otras cosas que ha hecho box esta será la primera piedra de una reconquista también en aquellos lugares donde las libertades y la unidad de la nación han sido más atacadas incluso con la violencia no sólo en álava para aquí los aplausos más o menos a tiempo otra vez la retórica de la reconquista que no la utilizaban desde la primera campaña de las andaluzas o de españa está en manos no sé de los rojos y los separatitos y los terroristas y nosotros venimos a reconquistar la la retórica de la reconquista es una alegoría imperial a la españa imperial a la época de hecho de la reconquista que además es un concepto que está en tema de juicio por muchísimos historiadores es una referencia bastante xenófoba y racista y que de hecho franco la utilizó a esa cruzada católica para devolver la unidad a españa bla 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 la misma retórica la utilizaba y como de manera muy civil era pero al final no es más que una manera de reforzar y perdón no es más que una manera de reforzar la identidad del exogrupo y del endogrupo no de de marcar de manera más clara quién es el nosotros quién es el ellos no es uno de los pilares discursivos de la extrema derecha para conseguir alimentando de ese hombre de paja que son por los progres los enemigos de españa los separatistas etcétera y seguir alimentando el odio que de eso viven del odio no sólo nada más sino que hemos logrado la entrada en el parlamento de navarra un lugar histórico y de un simbolismo extraordinario para todos los que amamos la construcción de nuestra patria y además hemos logrado también un avance extraordinariamente significativo en las elecciones municipales en cataluña pasando de tres concejales a más de 130 y logrando representación en todas las capitales de provincia de cataluña ese es un logro del que estamos absolutamente satisfecho y que además consolida la gran entrada de box en el parlamento de cataluña pero lo más importante de todo es que hoy box se convierte en un partido absolutamente decisivo para la alternativa lo somos según los datos de este momento en gran parte de las regiones de españa en murcia en aragón en baleares en la comunidad valenciana en extremadura y en estos momentos están bailando los datos quizá lo seamos también en castilla la mancha y lo somos para cambiar las políticas las políticas que ha traído bueno esto es cierto que el partido popular se ha quedado el perdón que box se ha quedado en una posición que le permite al pp bueno le permite en realidad a peso también si quisiera a los dos grandes partidos exigir exprebendas a cambio de llegar a acuerdos políticos pero depende de esos dos partidos de pp y de psoe del partido popular y del partido socialista si entrar en ese juego o cordón sanitario es decir nunca debemos esto de verdad por perdido nunca lo debemos por perdido hay que presionar al pp para que no pacte con box para que no pacte con la extrema derecha para que no pacte contra los que atacan los derechos humanos contra los que amenazan las libertades contra los que amenazan los derechos de las minorías étnicas de la diversidad sexual de los derechos de los trabajadores y de algún derecho más mejor seguro sí 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 la verdad es que el problema aquí con esto es que yo creo ahora mismo que hay más rechaza pactar con box por parte de ciertos cargos del grasa fijo que por parte de los votantes de voz del bebé es decir yo creo que uno que se han hecho encuestas no y tal y aunque es verdad que hay votantes el bebé que rechazan los pactos con box también allí o sea hay una parte que lo ve perfecto sabes y curiosamente es el partido popular el que estaba un poco en esa dinámica de qué hacer de hecho otro día feijo que fue muy llamativo recordó porque él dijo que al principio de todo que él se abría a que dejar que gobernase a lista más votada vale que es una retórica que el pp siempre usado cuando le ha venido bien porque recordemos que la única vez que no le vino bien porque la derecha iba dividida dijo ya no ya no vale eso que no vale la lista más votada pues en aquel momento en no sirvió no pero ahora ha vuelto a decir lo dijo hace tres días de que fijó seguía abierto a que gobernase a la lista más votada si el peso aceptaba sabes y lo curioso es que claro desde el pp leche se echaron encima de hecho desde el pp de extremadura dijeron que no y tras eso fernández vara volvió y dijo que no dimitía que se esperaba a ver si podía formar el gobierno claro no sea que muy curioso así que se juntan varias cosas lo primero que a ver en primer lugar la estrategia política que tú quieres seguir no porque si tu estrategia política es adueñarte del centro moderado el centro moderadísimo y parecer el ultracentro el ultracentro para la mayoría de los españoles que te han votado a ti y no a vos que te han votado a ti y no a vos quizá pactar con vos además el votante del pp suele ser muy tradicional quizá pactar con vos no es lo que más les guste porque te puede acercar a la radicalización que se supone que tú no quieres eso uno luego estás en un partido popular europeo que tiene también unas directrices y que te pueden llamar la atención que te puede hacer perder influencia a nivel europeo etcétera vale y ahí la cosa todavía está entre bambarinas con el tema de la extrema derecha y tercero las experiencias pactando con vos no han sido buenas para el pp es que no ha sido buena en andalucía han estado hostias hasta hace bien poco en la comunidad de madrid también en castigar y con también entonces saben que con el psoe van a poder seguir conservando sus privilegios van a faltar lo mismo más o menos a nivel económico en todo lo demás se quedará más o menos igual a una privatización por aquí y por allá y ya está y aquí no ha pasado nada pero con vos no sé qué pues a los negros personal tal es como me acerco a ti y tener a un tío que está zarandeando todo el día y tú hostia 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 sabes y encima se ve que son que te dicen una cosa todavía te dicen otra es claro por aquí está diciendo el progreso miguel pp como vos o el peso eso tienes de la oligarquía no iba a ser mejor con un pp box al final las medidas socioeconómicas y laborales serían las mismas que se lo dice porque no es negro pero probablemente tampoco hay tampoco gay y probablemente tampoco mujer yo lo siento pero no te lo compro nunca voy a meter a la extrema derecha en el mismo bloque que el resto de los partidos nunca 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 debéis hacer eso lo siento pero no para mí es una línea rojísima valga la redundancia antes me afirio al pp a la vez vamos y le ves el culo a mancia ortega la extrema derecha es otra cosa no es un partido no es un discurso no es una ideología son asesinos son asesinos de los derechos humanos y punto y nunca van a estar a la altura de ningún otro partido totalmente y más es un poco lo que ha dicho adrián es decir el que quiere hacer un cuanto mejor peor los discursos terribles que hemos oído de bueno pues que gobiernen y cundan el país eso te lo puedes permitir por tu privilegio de hombre blanco oterosexual estoy seguro que la mayoría de personas LGTB están teniendo con muchos de sus derechos si esta gentuza gobierna además de un día para otro porque saben que van a ser objetivos prioritarios que muchas mujeres también tienen miedo a que puede pasar con sus derechos vale a que las personas migrantes pueden tenerlo decir cuanto mejor peor en este caso digo es un privilegio que tienes porque tienes unas condiciones base que te lo permiten que son lo que llamamos privilegio no lo que se entiende entonces mucho cuidado porque no es admisible para mucha gente que puede perder muchos derechos en muy poco tiempo por aquí decir pero también es extrema derecha que nadie se equivoque el pepe no es extrema derecha el pepe puede tener algún elemento de extrema derecha y alguna persona extrema derecha como ayuso que es trampista pero en líneas generales el pepe es derecha conservadora está alineado con el discurso conservador quizás muy conservador pero no tiene los elementos para que le digamos extrema derecha mucho cuidado con llamar la extrema derecha todo de verdad verdad yo sé que cuando eres muy de izquierdas cualquier cosa que se apoya el capitalismo de derecha yo entiendo ese discurso y que al final box sirve a las élites y que si vos es una decisión del pp pero bueno por algo se excidieron del pp para seguir una línea muy distinta el pp ha dejado de morir a 4000 personas de hepatitis y ayuso ha aprobado un protocolo de 8 que ha acabado con él con la muerte de 8.000 ancianos pero que da igual que es que la extrema derecha está a otro nivel en serio en serio yo creo que ese discurso de llamar a todo el mundo franquista o llamar a todo el mundo de extrema derecha porque está en el otro lado del espectro ideológico o porque ha cometido un crimen o por lo que sea de verdad echa daos una vuelta por hungría y veréis como no tiene nada que ver que aquí hemos tenido el pp con mayoría absoluta 8 años es que lo que iba a decir pero tú imaginas que haría box en 8 años de medida absoluta de hecho ya medida absoluta no habría o sea estaría recibido el desecho al aborto no habría no habría matrimonio el gtb los sindicatos estarían en mínimos no sé una pérdida de los hechos trabajadores bastante grandes ojo que es que hemos tenido el pp mucho tiempo con eso y nada bueno es que hasta aquí el debate ya está tú luego por otro lo veis así yo no y como yo me dedico a analizar ya y ya y a establecer conclusiones y argumentos sobre esto pues si no estoy de acuerdo estoy de acuerdo para mí están los partidos democráticos y la extrema derecha y voy a seguir sosteniendo eso hasta que demora vamos a continuar analizando esto izquierda y que han enfrentado a los españoles que han destruido la prosperidad y que han dañado cada día más la unidad nacional de españa también somos decisivos en un tercio de los ayuntamientos de capitales de provincia de toda españa y permítanme que haga una reflexión añadida box tuvo en las elecciones municipales del 2019 como les he dicho 800 minutos en el mes de mayo del 19 entonces muchos pronosticaron nuestra defunción sólo cuatro meses después tuvimos 3 millones 700 mil votos en las elecciones generales hoy hemos tenido un millón 600 mil votos pues hasta ya lo has dicho tú si es que no ya está tuvisteis 3 millones 600 mil votos en las generales y ahora dos millones de votos menos no pretendía volver a tener 3 millones 600 mil otra vez de las generales porque eso no va a pasar como pase voy a tener que hallarme la boca también te digo pero no no tiene pinta de que vaya a pasar a ver puede ser que esta victoria si se vende bien sea un revulsivo pero no tiene pinta tiene pinta de que el voto se está concentrando me puedo equivocar me puedo equivocar pero pero no se habéis empeorado bastante habéis empeorado bastante en las elecciones municipales así que pueden hacer una simple regla de tres y pueden hacerse una idea de la confianza que esperamos de los españoles en las próximas elecciones generales en las próximas pero sobre todo creo que estos resultados son muy buenos para que abandonen toda esperanza los agoreros de la defunción de box porque box no responde a un capricho sino a verdades profundas que sienten los españoles a valores permanentes y a ideas que hoy sólo box defiende box ha venido para quedarse y box ha venido para ser decisivo en la construcción de la alternativa que españa necesita decisivos para esa alternativa pero no vamos a echar las campanas al vuelo porque el otro partido que también es decisivo para esa alternativa está presidido por alberto millón feijó que ha dicho que en primer lugar va a ofrecer un pacto al señor sánchez así que parece que es el señor feijó el que tendrá que elegir si decide construir una alternativa tal y como nosotros queremos o si decide el continuismo con un pacto por el señor sánchez o quizá sea el señor sánchez el que tenga que decidir desde luego todos los españoles tienen que estar muy seguros de para qué ha llegado box y box está aquí para construir esa alternativa y para derogar toda la legislación de la izquierda esa legislación dañina me parece muy curioso que todavía no ha dicho para qué está aquí box o sea está aquí para construir la alternativa y para derogar cosas pero este discurso de ir a la contra todo el tiempo en cuanto empieces a gobernar se te va a agotar porque es increíble está para construir alternativa para construir alternativa aquí la izquierda o cualquier otro partido ya habría hablado de alguna propuesta por de vivienda pues para tener a la gente que lo pasa mal o para ofrecer no sé qué pero no mi propuesta de lograr cosas pero hasta llegar y destruir todo lo que han construido los demás y tú vale ok me parece bien supongo a ver si dice por lo menos qué es lo que va a derogar bueno ahí me llama atención que hay que haya dicho como otra vez como ya ha dejado caer toda la legislación de la izquierda toda toda la legislación de la izquierda son cosas muy asentadas o sea ni siquiera hablamos del último cacho sánchez vale o sea ya nos vamos a lo que hizo zapatero que ahí entra la biogen la reforma del aborto la ley de matrimonio homosexual la ley en derechos de los trabajadores y es que dice de toda la izquierda este señor considerará que felipe gonzález es un izquierdista entonces o lo fue mejor dicho pues también está dando de derogar el derecho al aborto porque en su programa llevan el aborto cero ojo por aquí porque se les llama conservadores y no hace más que destruirlo todo ahora en lugar de llamarle ultra conservadores le podríamos llamar ultra destructores otros factores me gusta más los destructores imperiales y los ultra destructores los ultra destructores hay por qué llamarles ultra conservadores silencio de pausa de tal mejor llamarlos ultra destructores porque eso es lo que son destructores y el aplauso queda bien y música épica de fondo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta para el próximo para mi próximo discurso político en fin las fuerzas del mando eso está muy eso es muy cliché y eso lo suelen utilizar de hecho contra nosotros los enemigos de españa los hermanos españoles los malos españoles para nuestra unidad para nuestras libertades y para nuestra prosperidad y también pueden estar seguros todos los españoles pero sobre todo aquellos que han confiado en nosotros que box va a defender a sus votantes esa es nuestra promesa electoral lo hemos dicho en cada plaza de españa en cada calle rodeados de miles de personas que nos han acompañado nos han llevado en volandas y esa promesa nosotros no la vamos a incumplir por lo tanto que nadie espere regalos por parte de box porque vos no puede regalar aquello que no le pertenece que es la confianza y los valores de los españoles y que tampoco nadie espere que box vaya a aceptar ningún tipo de chantaje o ningún tipo de trágala de la misma forma también podemos dar tranquilidad box no va a ser partícipe de ningún chantaje box va a actuar con responsabilidad con patriotismo pero con toda firmeza para construir la alternativa muchísimas gracias a todos por nuestro apoyo me gusta bastante que se defina como que no quita la cortinilla me gusta bastante que se defina como alternativa y no como un partido de estado porque me da la sensación bueno esto ya es una opinión mía pero me da la sensación que ese discurso triunfalista de voy a gobernar españa lo ha ido sustituyendo por por algo como más con los pies un poquito más en la tierra no de vamos a ser clave vamos a ser responsables vamos a llegar a acuerdos vamos a un discurso un pelín más y más institucional y quizá más objetivo y más apegado a la realidad que es que se están yendo al carajo en la realidad no entonces quizá no quieren elevar mucho las expectativas no los veo muy tan triunfalistas como como de costumbre no porque aquí se podían haber pegado el moco vamos porque vamos a gobernar españa porque no no están en ese plan no están en ese plan lo cual es que estaba alcanzado en este discurso pero no sé lo veo más quizá también es parte de la estrategia no mostrarse un poquito más moderado un poquito más sereno un poquito más sosegado aunque no ha dicho nada en todos discursos ya que si os dais cuenta ocho minutos de puro nada te vamos a trabajar con responsabilidad esto es muy como muy emocional todo el tiempo con responsabilidad con confianza vamos a responder no vamos a acertar y tú dices pero no sé aún qué vas a hacer y qué vas a exigir ni qué vas a exigir en los pactos más allá de derogar todas las leyes no sabemos qué vas a pedir qué vas a hacer cuáles son tus líneas lo que has hecho además es tirar sobre el partido con el que supuestamente quieres pactar entonces no sé por ejemplo que sí sí es muy curioso que el partido al que más está en redes box no es el peso es el partido popular cuando analiza sus campañas electorales la mayoría de tweets en contra son hacia la derecha claro curioso es de que un poco de quien rasca se vota antes no yo creo que es yo creo que es que desde box ha dado cuenta de que tienen un techo electoral y de que por lo tanto no tiene sentido apelar al voto de centro al voto moderado al ciudadano perdido no lo tienen yo creo que han aceptado que son un partido de tercera o de cuarta y de que esa es su posición al menos por el momento y está jugando es que además me recuerda mucho a en algunos elementos a la trayectoria que siguió podemos depender de ser primera fuerza en encuestas a tener que necesitar al peso y para poder gobernar si de partido que te va a superar a subalterno exactamente de hecho este discurso lo coges de manera más o menos aislada y quitando el rollo de separatas y etarras podría ser un discurso de derecha conservadora al uso entonces es curioso lo seguiremos lo seguiremos mucha tensión si ahí me ha llamado mucho bueno a mí me da la atención no es todo el último que ha dicho que claro iba un poco en la línea de darle un toque al pp de decir no te vamos a regalar los votos es decir o nos metes dentro de los gobiernos olvídate y nos vaya a dar igual y nos va a dar igual con los chantajes con que gobierna izquierda y al final yo creo que no deja de gobernar a izquierda pero pero yo creo demás que están condenados a entender si los dos lo saben pero está bien no de hecho es es una buena cosa de las elecciones generales pronto porque esta gente la pilla en negociaciones y algunas van a ser con un cuchillo en la boca sabes entonces pues bueno siempre está bien tenemos distraídos con eso si es que si es que no no se soportan o sea yo es que si yo soy si yo fuera por ejemplo si fuera en mi pueblo por ejemplo el juego de joven me he puesto mal ejemplo nadie quiere ver al sol en mi pueblo iba a decir si fuera el pueblo de mi pueblo antes miraría al sol y a vox pero antes miraría a podemos y a compromiso y a izquierda unida que a vox es que a pesar de nadie lo quiere mi pueblo es mal ejemplo pero en otros sitios joder antes faltaría con un partido constitución más constitucionalista entre comillas más del sistema más del estatus quo más tal que vox lo pero pero porque al final los privilegios que vas a conservar igual me podría preocupar lo que puede pensar mi electorado de cara a las próximas elecciones o lo que sea pero bueno ya tengo todo el aparato mediático para justificarlo no pasa nada tal cual sabes o sea que pero bueno nada un discurso de cierre electoral de cierre de campaña de cierre en general porque se abre otro proceso hemos ido viendo la trayectoria de la extrema derecha a lo largo de todas estas elecciones de el discurso que ha mantenido la verdad es que todo bastante vacío bastante emocional falacias operaciones absurdas pero no hemos visto a un box especialmente agresivo como otras veces quizá con más cautela quizá quizás que sencillamente estas elecciones municipales autonómicas no les importaban tanto porque están más enfocados en lo nacional quizá lo esperaban como una toma de medida de hecho tampoco se han celebrado demasiado esta victoria aunque lo han celebrado por supuesto y en su derecho están pero no han variado mucho su maquinaria están tirando la pelota para adelante a ver qué pasa a ver qué pasa porque está claro que están subidos en una crisis muy importante que están en declive que están perdiendo el follo electoral que están perdiendo apoyos y por tanto yo entiendo que están viendo a verlas pasar esto les puede dar fuerza y en su discurso así lo están reflejando pero bueno yo creo que vamos a ver una campaña interesante en medio de que va a pillar a todo el mundo en negociaciones que va a obligar a la izquierda alternativa a reconfigurar su espacio y al resto de los partidos a repensar o reforzar su estrategia en función de qué lado hayan hayan caído y además es una prueba de fuego para alberto núñez que se va a estrenar en unas elecciones generales por parte del partido popular efectivamente bueno te digo seguiremos un poco atentos lo que va pasando la verdad es que bueno hemos hecho un repaso bueno al proceso electoral no a la derrota que ha sufrido la izquierda o mejor dicho la gran victoria no de la derecha de estos últimos días también sobre todo que hemos aunque no era el objetivo pero sí que interesante no era ver un poco que ha fallado y sobre todo que tenemos que mejorar no sin caer en la autocrítica de la izquierda porque bueno hay que tener autocrítica pero no es lo único elemento no pero sí que es verdad que quizás nos falta adaptación faltan cosas hay cosas que son muy mejorables y sobre todo que está en nuestra mano cambiar a veces hay cosas que vemos que fallan otra vez pues bueno pues podemos podemos cambiarla así que es un trabajo colectivo que tenemos que empezar a hacer y que desde aquí pues bueno apostamos por ese proceso de seguir creando no y que tiene que estar y que tiene que también implicados a vosotros ya vosotras vale es decir aquí tenemos que pensar todos en qué errores han habido y cómo ir corrigiéndolos no cae otra una y otra vez en los mismos y tener claro que hay que hacer una estrategia de ayudar a nuestra gente colaborar con nosotros crear comunidad y poco a poco y olvidar pues está esto que hemos vivido y esperar que no vuelva a ocurrir una vez dicho esto yo creo que el programa de hoy acaba son 12 y 20 buena hora y nos vemos el miércoles que viene para seguir hablando para seguir pensando para seguir debatiendo y ver cómo avanzan los acontecimientos que la verdad es que prometen ser absolutamente meteóricos la verdad y aquí vamos a estar para cubrirlos y también desde nuestra web al descubierto punto org donde estemos atentos a todo lo que vaya pasando ya sabéis que podéis comunicaros ahí por nosotros cualquier cosita y nos vemos pronto vale hasta luego buenas noches mucho ánimo buenas noches